...nos encontrábamos con los dos cuerpos de mirador que eran de hormigón, de una hoja de 12 centímetros de espesor y el resto de la fachada era una fachada de ladrillo, de doble hoja, con un mortero más pintura. Entonces, ya teníamos una composición en planta diferente. ¿Cómo estaba la fachada general de ladrillo? Pues deteriorado, con desconchamientos, el revestimiento ya había empezado a fallar en lo que es la fachada, vamos a decir, de mortero más pintura. Pero el principal problema eran los elementos de hormigón armado, que eran los miradores, las cornisas, los balcones, que al final lo que había sucedido es que había oxidado la armadura, había cogido un aumento de tamaño y estaba reventando el hormigón. Entonces, el edificio en muchas zonas estaba completamente destrozado y ahí es un poco donde entramos a intervenir. La comunidad quería cortar este proceso degenerativo del edificio. Y entonces, bueno, estuvimos viendo cómo tratar ese hormigón, porque la zona de cornisas, donde estaba ya la armadura a la vista, son patologías, problemas muy frecuentes en Gros, sobre todo cerca del mar y que hay muchos edificios con miradores de hormigón. Las mochetas de ventana, no había por dónde cogerlo, lo que eran las balustradas también quedan de hormigón, pues con la armadura al aire, los forjados, los balcones, los cantos. Entonces, al final lo que hicimos fue, pues vale, este es el proceso que había sido degenerativo, lo que se recuperó, la armadura se pasivizó y luego se recuperó el perfil. Eso hasta ahí, pues bueno, un tratamiento, pues bueno, con esto ya no se nos cae nada más y ya está, rehabilitado el edificio. Pero, además, estos son los trabajos que se hicieron, de dejar la armadura vista y poderla pasivizar. Pero no nos queríamos quedar ahí porque, además, el edificio tenía condensaciones, sobre todo en esos muros miradores de hormigón, que estamos hablando de una hoja de 12 centímetros solo con el exterior y encima todo de hormigón, pues tenía unos puentes térmicos considerables. Algunos vecinos se habían hecho algún trasdosado o alguna cosa porque no podían seguir así. Entonces, ahí fue cuando surge el tema tan hablado hoy de rehabilitación energética, aislamiento térmico, por dónde. Nosotros hacemos un estudio con termografías, vemos que el comportamiento energético del edificio es muy malo, sobre todo concentrado en los puntos del hormigón y es donde, pues bueno, hablamos a la comunidad de que hay que incorporar aislamiento térmico para evitar, ya podemos arreglar el hormigón, pero creíamos que había que ir algo más allá. Entonces, bueno, pues lo de siempre, ¿no? ¿Qué hacemos con el aislamiento? Por el interior, ¿qué inconveniente tiene? Pues pérdida de superficie útil, interior de las viviendas. Además, no consigues reducir los puentes térmicos porque los cantos de los frojados sigues sin solucionarlo. O inyectar en la cámara de aire, pero esto solo lo podíamos hacer en la parte de las fachadas que de ladrillo de dos hojas. En los cuerpos de mirador, que era donde estaba el problema principal, no lo íbamos a solucionar, ¿no? Entonces, aquí está, pues bueno, el aislamiento térmico por el exterior con el sistema SATE o sistema de fachada ventilada. Pero claro, ahí estamos en el punto de, bueno, vamos a ver si el edificio está protegido, ¿no? Vas al PEPU, plan especial, miras en la lista y ha habido… esta vez no está, Gran Villa 17, pues no estaba en la lista, con lo cual, pues bueno, pues parece que, bueno, pues podemos llegar a intervenir, ¿no? El proceso de un SATE, pues no vamos a hablar de qué consiste el SATE, porque yo creo que todos lo sabemos, el sistema de aislamiento térmico exterior, una serie de capas de EPS que vas metiéndole… Entonces, lo que hicimos era, ya que teníamos que… íbamos a hacer un aislamiento térmico exterior, pues comportarlo, hacer el ejercicio de como si estuviera protegido. O sea, no estaba, pero bueno, lo queríamos y cogimos el compromiso con la comunidad de dejarles el edificio como lo tenían. O sea, igual, o sea, el aspecto igual. De hecho, luego veremos, tiene un edificio colindante, el portal de al lado, que es exactamente igual, pero nuestro encargo era solo de Gran Villa 17, el de Secundino de la Ola, es otra comunidad y no querían intervenir. Entonces, lo que queríamos era mantener o preservar la imagen. Entonces, lo que hacemos es, vamos a hacer un SATE, no como cualquier SATE que se ve, vamos a trabajarlo más. Vamos a intentar o hacer el ejercicio de intentar convencernos de que un edificio con unas características que podría estar protegido, pues llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, intentar mantener su identidad, la estética original, replicar las molduras que tenía, que ahora veremos. Al final, tratas de una labor minuciosa de rehabilitación. En el mercado hoy en día hay muchísimos tipos de molduras con EPS que puedes llegar a reproducir exactamente lo que tienes actualmente en el edificio. O, pues eso, tomar un molde exacto de la moldura, si no la tienes en el mercado, vamos a decir, la puedes llegar a generar y eso incorporarlo en esa rehabilitación del edificio. Entonces, bueno, estos son ejemplos de otros compañeros donde se han realizado molduras con SATE. O sea, al final con el SATE se pueden llegar a hacer muchas cosas. Este también es de otro compañero en el Sancho el Sabio. También un edificio no protegido, pero que se hizo una envolvente térmica con SATE, donde se pueden llegar a hacer cosas interesantes y un acabado que cuando ves el edificio de al lado no sabes realmente cuál es el que tiene SATE y cuál es el que no. Existen piezas curvas, porque aquí teníamos los miradores, todas las esquinas son en curva. O sea, hoy en día se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces, empezamos la obra, nos echamos a andar y, bueno, hasta aquí los planos, vamos a decir, horizontales son más misterio que un SATE, pero luego a través de máquina de corte por calor conseguimos ir revistiendo todas esas curvas, que al final este fue un poco el trabajo más minucioso de esa nueva piel que le dimos al edificio, pero siempre respetando todo lo que teníamos en su base. O sea, al final era reproducir la piel que tiene actualmente con una nueva, pero con aislamiento térmico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues nada, seguimos. Entonces, al final fue un proceso muy minucioso y muy artesanal de pretender reproducir todo lo que teníamos. Y hoy con esto queremos un poco sacar el debate de que con SATE nosotros defendemos que se puede llegar a hacer cosas interesantes y que respetan el patrimonio existente. Son diferentes fotos debajo del mirador, o sea, se consiguió aislar ese piel de hormigón de 12 centímetros completamente. Luego, luego las diferentes fases, una de las esquinas, los perfiles, no vamos a entrar en qué consiste el SATE, pero bueno, sí explicar que al final fue un trabajo muy laborioso y de ejecución, una ejecución complicada. Pero bueno, como se decía antes, con interés o con ganas se puede llegar a dejar un edificio energéticamente bien y no alterando su imagen. Y hay diferentes imágenes del proceso, ya en las últimas capas donde ya faltaba, vamos a decir, el revestimiento final. Y luego, bueno, por añadir, además del SATE, la peculiaridad de reproducir todas esas molduras fue el acabado. El revestimiento final fue un mortero acrílico liso al siloxano con aspecto marmero granítico, o sea, completamente liso. Seguramente estamos acostumbrados a ver SATE con granulometría de 1,5, 1. Aquí lo que se quería era que fuera completamente liso y con ese aspecto granítico, que ahí no se ve en la foto, pero depende cómo le dé la luz, pues bueno, tiene un aspecto de a veces pétreo y, o sea, era, además de eso, el acabado final de este SATE, pues era diferente a los que estamos acostumbrados a ver por la ciudad. Y estas son fotos finales de cómo ha quedado, pues este es el cuerpo del mirador, donde a día de hoy tú ves esto y no sabes que eso tiene un SATE detrás. Podrías pensar que es el edificio que estaba original, que simplemente se ha restaurado el hormigón y se ha pintado, pero lo bueno de todo esto es que al final esta comunidad ha conseguido tener un edificio energéticamente que funciona y respetando su imagen. Entonces, bueno, diferentes fotos donde todas esas pequeñas molduras, pues todo eso SATE y creemos que el acabado es respetuoso. O sea, al final este es el edificio a la izquierda de secundinos a la hora, que es el que actualmente, o sea, ahí no intervenimos y se puede ver cómo, aunque el color, vamos a decir, porque también ya de por sí el origen los colores tenían diferente, porque cada uno había intervenido, lo que son las reproducciones de miradores y molduras son exactas. Y bueno, pues más imágenes de cómo han quedado y ahora un poco la conclusión que quería dejar de debate, ya que estamos para eso, sobre todo hoy, no más que para mostrar trabajos, es para generar debate y provocar, es el decir, si hemos hecho esto en este edificio, en esquina, ¿por qué en edificios como el de enfrente o el de al lado, que tienen protección, no podemos hacer lo mismo? O sea, actualmente, pues bueno, según cómo está el planeamiento, pues no te dan una licencia si vas a hacer un sistema SATE en edificios de este tipo. O ahora mismo tenemos entre manos con la comunidad de Zurriola 22, que es este ejemplo, donde sucede lo mismo, tiene el cuerpo central de hormigón y el resto de fachada de dos hojas, pues este edificio, como tiene una protección, no podemos hacer a día de hoy, que es lo que no se puede hacer una intervención como la acabamos de hacer. O sea, nos han coincidido dos edificios muy similares en el mismo barrio, en gros, constructivamente muy similares, que uno sí hemos podido hacer ese SATE respetuoso, entendemos, con lo que había, respecto a este otro, que, como tiene protección, no lo podemos hacer. Entonces, bueno, pues sí es general ese debate de que creemos que no todo se puede rehabilitar efectivamente por el exterior y se puede llegar a hacer muy mal, pero si de alguna forma se controla o de la Administración, pero no coartar, no decir, por ejemplo, a esta comunidad de Zurriola 22 no podemos hacer SATE cuando ven que en un edificio parecido, cerca, lo estamos haciendo. Entonces, es intentar que, si entre todos un poco apoyamos, poder llegar a hacer rehabilitaciones respetadas. Esto es en el edificio que nos sacó Fernando de Ramón Merli, que es todo de hormigón, estamos un poco en lo mismo. Son edificios que por dentro están como unas condensaciones bestiales y la única forma para solucionarlo constructivamente bien es aislar por el exterior. Sí, es verdad que hay que preservar el patrimonio, pero también está el confort o el interior de esas viviendas, ¿no? O más ejemplos, ¿no? En la ciudad, en Gros, donde hay mucho edificio con miradores de hormigón y cuando vemos noticias de estas, donde cada vez queremos proteger más, pues está bien, pero hay que proteger con criterio, ¿no? Hace poco sabía que la Diputación quería elevar la protección de los edificios. O cuando ves noticias como esta, que es reciente, donde Áncora plantea incluir 112 nuevos edificios de engros en la revisión del plan de protección, entre ellos la calle Secundinos-Laola, que la calle Secundinos-Laola es exactamente el caso del que hemos hablado, ¿no? Entonces, ha acabado de suceder que hemos hecho una rehabilitación energética en gran vía con Secundinos-Laola, que, vamos a decir, gracias o no, a que no estaba protegido, hemos podido dar ese aislamiento exterior, pero resulta que ahora sí, con lo que está diciendo Áncora, pues protegemos toda la calle Secundinos-Laola, el edificio de al lado no va a poder hacer una intervención similar a la que hemos hecho nosotros. Entonces, bueno, pues es dejar ese debate ahí en el aire diciendo por qué este sí, este no, o si he llegado antes de que lo protegían, lo he podido hacer. Viendo este resultado, entendemos que este edificio, el portal de al lado, se podía rehabilitar energéticamente o con el mismo aspecto exterior, ¿no? Y ahí queda un poco el debate o la provocación, ¿no? ¿Vale? Eso es. Buenas tardes. Me siento especialmente feliz de estar por la tarde y poder participar con vosotros en este debate sobre el patrimonio. Evidentemente, te doy la razón absoluta en lo que acabas de decir, porque más vale no defender tanto, no vaya a ser que se nos caiga todo. Entonces, precisamente ese es el punto que es en torno a los avatares judiciales, en los que me parece que es enormemente importante. Y me has venido muy bien para poder, precisamente, seguir el debate y, sobre todo, la discusión en la cual has puesto en marcha. Sobre la base de la carta de León X, en cuya redacción, al parecer, se esconde Rafael Sancho y en pleno apogeo del papado renacentista, se constituye el fundamento del cual surge un enorme cultural de tutela y cuidado de los edificios de la Antigua Roma. Los legisladores sobre el patrimonio histórico-artístico, en cuyo origen está la defensa del patrimonio artístico nacional, constituyen armazones jurídicos que surgen en pleno auge de la idea romántica. Su primer impulso reside en la voluntad de implantación y el afianzamiento del Estado nacional europeo, en pleno fragor del siglo XIX. La búsqueda de un estilo francés, un gótico perpendicular inglés u otras caracterizaciones artísticas nacionales, y constituyen todas ellas el argumento fuerte desde el punto de vista cultural que, junto a la lengua y las costumbres, afianzan el Estado moderno para constituir el armazón sobre el cual prestigiar los nuevos Estados emergentes, una vez afianzado el poder militar, el poder económico, el poder financiero y el poder imperial. Fueron, sobre todo, Francia, Alemania, Reino Unido y, a cierta distancia, con diferente intensidad, Italia y España, los primeros pioneros en la regulación de la tutela, a aplicar a los monumentos y a las arquitecturas memorables. Sus prescripciones, sin olvidar las secuelas del despotismo ilustrado, se apoyaban con firmeza y autoridad en los criterios y prescripciones de las viejas academias, sede del canon y del buen gusto en cuanto a la memoria y a lo monumental. Es conocida la larga pelea que mantuvieron Ugarte Mendía y Alejo de Mendía desde la Academia de las Bellas Artes y contra el Ayuntamiento para la reconstrucción de San Sebastián, arrasado e incendiado por las tropas amigas bajo el mando de Wellington, aquel legendario 31 de agosto de 1830. En este contexto, solo los grandes monumentos, la Chante Chapelle, Notre Dame, el Escorial, la Alhambra, y vingulando su tutela a las grandes personalidades de los académicos, Violelo y Duc, Torres Balbás en España, y su quehacer profesional, estaban sometidos a las prescripciones de tutela y a criterios de mantenimiento y restauración. Eran tiempos y contextos en los que la arquitectura cotidiana y la de los grandes monumentos y otros edificios públicos corrían sendas claramente diferenciadas. Eran tiempos en los que cada casa se parecía a la de al lado. Y cuando un edificio público menor se quedaba obsoleto, quedaba desamortizado o simplemente fuera de uso, se derribaba y punto. Muchas veces para dejar un solar vacío y esponjar siquiera mínimamente el tejido urbano. Así sucedió con la lóndiga donostiarra en la plaza Sarriegui o con los jesuitas en la plaza de la Trinidad y tantos otros casos semejantes de la historia de las ciudades europeas. Las cosas se resolvían bajo criterios de naturalidad. Por un lado, la academia para los cuidados de los grandes monumentos y así construir el memorial nacional y junto a ellos el tejido urbano de lo cotidiano, conformando la propia vida de las edificaciones menores, insignificantes para la gran memoria, con sus sustituciones, sus derribos, sus transformaciones, como la vida misma, haciéndose y deshaciéndose en el tejido de la gran ciudad. Las dos grandes guerras, la gran eclosión de las ciudades durante la segunda mitad del siglo pasado, las variaciones en el concepto de Estado-Nación, singularmente en España, la neutralización de las academias, sin sustitución por otros criterios de autoridad y, sobre todo, el gran auge inmobiliario, junto a algunos modos de construcción mucho más agresivos respecto al contexto en el que se ubican, han conducido a este antiguo procedimiento de tutela del patrimonio por cauces totalmente sorprendentes e inesperados. Una judicialización galopante junto a sorprendentes textos legales que demasiadas veces producen sentencias de imposible cumplimiento según lógicas, constructivas y económicas al uso. Y lo que resulta aún más decepcionante son las sentencias que en una cuantía a todas luces exagerada resultan incomprensibles para la colectividad. Hoy se clasifica y se regula hasta el último cobertizo de la última agrupación urbana, mayor o menor. Se inventan y se inventarían monumentos por doquier, mientras se estudia muy poco la arquitectura en su profunda esencia, se estudia menos la construcción, la historia de los edificios y, aún menos, su realidad económica y la de la propiedad. Apenas se levantan planos bien trazados ni se valoran las cualidades y deficiencias de las edificaciones que configuran nuestra vida cotidiana y sobre este balance pobre en sabiduría se legisla sin cesar y se dificulta de una manera exagerada e innecesaria la siempre arriesgada en la arquitectura operación de restauración, renovación, reconstrucción y sustitución edilícita. Cada edificio posee su propia lógica, la vida de los edificios que diría el arquitecto Moneo en su tipo edificatorio, en su construcción, en su uso y envolviendo todo ello en una lógica económica y de propiedad marcan las pautas elementales a la hora de juzgar esta propia lógica de cada obra de arquitectura. Si nos atenemos a estos cinco elementos condicionantes y principios, lo hacemos cuidosamente y los ponemos a colación y estudio para su adecuada y oportuna regulación, pero a tiempo, es decir, cuando se aprueban los planes de urbanismo o como mínimo cuando las leyes y normas de protección, si no, quedaremos todos expuestos a polémicas estériles y lo que es peor, trifulcas y pleitos de una ínfima altura política, económica e intelectual. Fruto de este desorden, la mayoría de las veces cuando se generan las grandes polémicas, siempre tardías, respecto a la intervención sobre un edificio de alguna importancia, veas el caso del edificio España en Madrid o nuestro cercano Bellas Artes, aparte de castigarnos a contemplar durante larguísimo tiempo una vieja edificación pobretona en lo tectónico, desde nable en su materialidad y decrépita en su imagen, nos insiste machaconamente en el recuerdo continuado de un gran fracaso que es el de todos, que es un fracaso colectivo el que cometemos con respecto al patrimonio. Gracias. 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 Se me olvidaba. Gracias. El compañero que está aquí y en este caso concreto lo hicimos también con otro, trabajábamos en aquel momento con otro arquitecto que era Rolando Alpides que es de Tolosa. Entonces, bueno, realmente lo he titulado así como experiencia casual con el patrimonio porque realmente fue así y para nosotros se nos planteó a través de un promotor, bueno, en este caso nosotros contactamos con el suelo y buscamos a un promotor constructor y cuando estábamos iniciando el proyecto ni siquiera sabíamos porque ni siquiera las normas generales de Solaluce lo tenían recogido en su catálogo, era un edificio que no estaba realmente no estaba catalogado. Aquí he representado la ubicación del proyecto no sé si conocéis algunos o la luce es el río Río Deva este de aquí es el ayuntamiento la parte de aquí atrás es la iglesia este es el puente principal digamos y los otros edificios que sí que están considerados como monumentos pues son estos otros de aquí la Casa Jauregui hay otros la Casa Consistorial que es un edificio barroco aquí esto es un acercamiento mayor básicamente bueno aquí se aprecia también el borde de lo que es el casco lo que está considerado como área 8 que en eso sí que estábamos sí que lo tenían claro le daban unas normas de intervención unos perfiles unas alturas unas cosas y tal y eso sí que había que respetar pero bueno realmente no estaba no estaba contemplado como no estaba recogido como tal los primeros contactos que las primeras planteamientos o que se hacía era tirarlo todo ahora voy a ir yendo pero claro en el primer en uno de los de los contactos que hicimos pues desde el ayuntamiento pues yo creo que a colación yo creo que era el secretario alguno de los que de los que estaba cargo administrativo había hecho un trabajo de historiador o bibliotecario no sé qué había hecho un trabajo de recuperación de la historia del municipio y descubrió que ese edificio era el edificio más antiguo que debía haber en Soraluce los restos de ese muro pues bueno aquí he hecho el listado de los edificios que sí que se han considerado como monumentos contrapuesto los que recoge la web municipal como realmente como monumentos pues en el que en ese listado no aparece son distintos palacios que se van por ahí la Casa Jaurita otras torres y en la Wikipedia en cambio bueno que es una cosa que se ha actualizado después ya aparece la Casa Ormachea como el edificio anterior al siglo XVI que tiene algunos elementos de jóticos y que pues a partir del siglo XVI pues había sido reconvertido en convento de Santana y todo esto pues lo había descubierto justo un poco antes de que nosotros empezáramos a intervenir pues el el del municipio entonces desde el propio ayuntamiento nos 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 pidieron que teníamos que que teníamos que respetarlo que había que mantener esta parte del del muro bueno ya ves que el edificio bueno el edificio en aquel momento era había sido la Casa del Pueblo lo había comprado pero anteriormente por lo visto en un periodo justo en el periodo anterior habían sido habían sido viviendas entonces habían reutilizado un edificio de viviendas con ese perfil como parte de terciario y la Casa del Pueblo pues iba a otro sitio y lo vendían entonces bueno pues estaba con una pues una configuración de la calle en la calle principal este es aquí se ve es el borde digamos realmente es el borde de lo que es el casco antiguo desde aquí hacia atrás es donde va el ayuntamiento desde aquí hacia aquí y desde aquí para allí pues es bueno es casi la misma calle pero bueno la mayor parte de los edificios pues ya sabéis que hay un edificio nuevo y que no había esta es la vista desde el otro lado la fachada trasera que no deja de ser es curioso bueno os hablamos tiene un alzado de río pero que realmente no está muy 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 trabajado realmente la calle era casi como la trasera la mayor parte de los de los edificios pues son traseras de casa o sea algunos bueno algunos miradores con más o menor mérito pero la es casi casi como una trasera aunque realmente esto es el puente aquí se ve el puente por aquí realmente lo ves bueno esto sería la representación de los alzados que había en donde bueno más o menos se mantenía en la misma un poco había mantenido en la misma altura menos este edificio que había tenido una intervención posterior en donde habían levantado le habían levantado el perfil pero solo este ninguno de estos edificios realmente estaban 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 catalogados solo era solo era nuestro el que el que había que el que había que hacer que tampoco estaba porque ya ves que la configuración que tenía incluso estaba realmente alterada ahí se ve bueno ahora lo veremos un poco más adelante representamos en los primeros dibujos que hicimos del levantamiento representamos las dobelas que tenían que tenían unas puertas jóticas que sí que bueno que había un gusto que había una cruz y tal que había restos pero como no teníamos no aparecía por ahí pues no las consideramos no las consideramos importantes y de hecho la primera idea era tirarlo todo pero bueno entonces nos encontramos con esta con este asunto y lo primero que hicimos pues bueno intentar una herramienta que solíamos emplear que es el tema del boceto pues para para adelantarse en aquella época te estoy hablando de este es un edificio del año 2000-2001 pues todavía los justo justo teníamos autocad si no había elementos o por lo menos no los manejábamos y lo que bueno lo que planteamos fue resolverlo resolverlo a nivel a nivel de bocetos a nivel de idea y sobre todo bueno ver cómo intentar respetar o revalorizar no sabría qué verbo más o menos hacer la parte del edificio que nos pedían que teníamos que respetar entonces bueno para nosotros al fin de cuentas se iba a convertir en un trozo de muro en el que había varias intervenciones estos elementos habían sido intervenidos posteriormente se veía que no se correspondían con lo que era el muro el muro inicial el muro que podía tener origen medieval que era la zona de aquí abajo en donde incluso también las bueno lo hemos viendo bueno esto es los alzados voy para atrás para atrás así no eso es vale estaban estas dos velas de las puertas por aquí y más o menos esto es lo que había que hacer entonces bueno el planteamiento que hicimos fue desde un poco desde el principio pues enmarcarlo de alguna manera y tratarlo como un elemento fachada que íbamos a tener ahí delante y que lo íbamos a dignificar poniéndole un marco un marco con la parte del edificio que iba a responder a un programa de viviendas porque esto era esto no era un edificio público el comienzo de la intervención no iba a responder a unos elementos de una intervención típicamente patrimonial sino a una intervención de propiedad privada pero bueno aquí están estos estos alzados con relación al anterior al final bueno el perfil de la altura de los nuevos permisos el ayuntamiento te permitía la zona aérea te permitía coger la altura del de al lado pero no con la altura sino bajando la altura de cumbreras la altura de cornisa y entonces bueno pues intentamos respetar la configuración que había y en este caso bueno pues por cuestión de bueno aquí lo tengo más para el tema aquí se ve esto sería un poco la sección de lo que teníamos aquí es lo que os contaba digamos este es el planteamiento del muro que tenemos aquí y detrás de ese muro tenemos adosado lo que sería el programa el programa de la vivienda que crece para la zona de atrás y que lo va a rematar por lo va a rematar por adelante esto es lo que se produjo lo que se produjo después de del derribo que es mantener el el muro que era un muro bastante potente de 60 centímetros de sillarejo y de y de y de y de que estaba bastante ya ves bastante negro que luego tuvimos que limpiar y hasta aquí es lo que lo que lo mantuvimos la parte o sea quitamos el piñón que había que había por aquí delante y mantenemos la alineación esto es un poco el resultado el resultado que 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 planteamos ya ya construido pues la idea era aquí ya se ve se ve enfatizar el respetar este este muro y rematarlo con un balcón un balcón corrido que a su vez diera la vuelta la fachada lateral que era una calleja que era secundaria también diferenciarla y colocar también hay otras otras ventanas para que no tocaran no hubiera un encuentro de materiales sino a través de un elemento de un elemento de vídeo menos la parte de aquí abajo y bueno pues limpiarlo y mantener los elementos que tenía que tenía de de arriba y aquí bueno ya ves inicialmente en los comienzos de proyectos no no quisimos tocar nada porque esta intervención de muro y casi casi manteníamos esta configuración de huecos rasgados con estos balcones que estaban a eje de las de las de los huecos de entrada pero bueno a lo largo de la de la intervención cuando ya hicimos ahí algo bueno ya se veía un poco al comienzo entre el Sillarejo había unos elementos ojivales ahí que estaban que estaban rellenos y que incluso ya lo habéis visto en la anterior por la la fachada anterior aquí no se no se aprecia no se aprecia que estuvieran reflejo reflejo por el interior o sea estaban completamente completamente tapados y bueno pues casi casi como una última decisión en el momento lo reincorporamos y quedó yo creo que es una de las cosas que pues estas cosas que 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 decides y que no que no queda bien bueno esto es yo ahí con la con la con el remate propiamente de arriba que lo que pretendíamos era pues eso que ese remate diera un poco la vuelta y a su vez sirviera de grapa a unión con la otra con la otra fachada y pues pues como estos eran viviendas ahora veo la planta pues aquí en la esquina que era la esquina principal que tenía bordo de salida y que tenía y que tenía un poco mejores vistas hacia aquí pues era donde íbamos a colocar los salones y aquí donde íbamos a colocar los dormitorios en esta vertical y luego el remate de lo que una vez colocado el remate cornisa digamos este balcón cornisa que para rematarlo para rematar el hueco lo que planteamos es hacer un aplacado de en este caso hicimos de piedra de bateijos una piedra renisca está muy muy gris un tono gris que es muy dura y que la puedes representar en poco espesor y tiene bastante buena durabilidad y lo usábamos de revestimiento para hacer otro remate de piedra pero con una composición de no se parecía muy bien aquí en la foto pero bueno de líneas horizontales y luego el último remate de aquí abajo con cobre de cara al alero y sacando un mirador en la esquina para conseguir lo que os contaba bueno esto es un poco el perfil de la sección constructiva aquí a partir de aquí abajo llegamos donde teníamos el muro y estos eran los distintos elementos con balcones y el remate de ahí esto es esto es un poco voy rápido ahora la planta planta de sótano en donde aquí solo se ve el muro la planta principal en donde el portal usábamos una de las de los huecos de entrada para hacer el portal y la otra para hacer a un local y el resto viva por detrás esto es un poco el programa un programa de una vivienda en L que tampoco voy a insistir como en C con el hueco aquí dentro la escalera los ascensores y todo el programa desarrollado en el entorno y lo único pues sí voy a insistir en la parte de aquí adelante que es donde iban una casa iba para la fachada de Santana y otra iba la del río porque había que colocar ese equilibrio y la distribución de las otras plantas pues también representaban un poco la misma la misma distribución y en la última pues que es el final el último también le pudimos añadir una planta y esto voy ahora voy un poco rápido cómo resolvimos el asunto bueno aquí se ve un poco más claro cómo eran los huecos cómo se veía lo que estaba y lo que mantuvimos eso que es que apareció entonces bueno pues ya se ve también que estaba esta intervención seguramente el siglo pasado habían estropeado incluso las dobelas iniciales del arco que sería seguramente aquí un arco ojival de un arco gótico que las habían labrado para poder meter una ventana un hueco de una entrada rectangular y habían intervenido en esta zona de aquí también alterando seguramente los huecos y desfigurando incluso desfigurando este hueco de ventanucos que había que yo digo que inicialmente no lo planteamos lo que hicimos fue bueno por lo menos en el portal darle una presencia a ese muro porque el muro tenía así de arco un poco por los dos lados y permitimos que parte del muro se pudiera ver esto es una decisión que luego con el tiempo pues estaba muy bien estéticamente pero luego tuvimos alguna reclamación y alguna queja de que se producían condensaciones pues bueno quizás porque no se hubiera ventilado bien pues la humedad que es una fachada que está poco poco soleada poco ventilada y oscura y bueno pues se producían condensaciones aquí que acababan afectando al otro lado eso pero se puede resolver y esto era un poco la bueno los huecos de aquí arriba y lo que nos encontramos aquí está los compañeros sentados haciendo de 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 bella dama del medievo y esto es un poco lo que claro al hacer la limpieza y un poco de todo esto pues se empezó a picar aquí y vimos que que esto que esto realmente estaba y fue una decisión pues vamos a sacarle vamos a limpiarlo y vamos a hacerlo y queda ya ves que el corte parece que son dos y dicen no esto es una de las cosas que quizás digamos que haberlo haberlo sabido mejor desde el principio y haberlo resuelto mejor y haber resuelto esta solución ni siquiera está dibujado está reflejado en la planta esta sería el piso superior en donde bueno ya se ve solo el hueco se ve solo el hueco y el otro hueco de la esquina en donde bueno pues eso el salón y el comedor va aquí la cocina es cocina americana y el hueco de la otra ventana lo hicimos aquí este es el primer la planta que remata con el otro lado en donde bueno pues la idea es la que esta que corresponde aquí la idea es este un balcón corrido con muy poquito vuelo que era el que nos permitía casi para para cerrar y rematar ese muro que justo acababa acababa ahí y darle una coronación como si fuese una cornisa y luego bueno pues la ventana en esquina pues para ganar vistas hacia la calle que había por aquí y ganar luminosidad a una fachada que ya estaba ya no he visto antes que era un poco alta pero estaba y esta es la de arriba con este bueno parecido pero con un antepecho y estaba ganado con la altura pues porque había que mantener la guardilla la altura de la cubierta era una especie bajo cubierta vamos a decir y por eso es un poco la explicación también de sacarle ese torreón para que la zona de sala de la comedia respirara un poco más que la que corresponde a ese torreón por aquí que es la zona de la distancia tuviera más altura y ya está bueno ahora chaldeón a todos reitero las gracias al colegio a Santelmo y tutti cuanti y entonces aquí yo vos quiero dar una visión diferente una reflexión sobre el patrimonio pero del punto de vista del urbanismo es decir hemos hablado de los monumentos pero también patrimonio es el tejido urbano o sea cuando se habla de los hasta hace muy poco el patrimonio era solamente monumentos primero edificios importantes después ya se iba diversificando pero por ejemplo considerar el urbanismo o la trama urbana como patrimonio es bastante reciente y sobre todo aquí está la figura del casco monumental del casco histórico y en Guipúzcoa y en Euskadi es bueno en el 76 con el trabajo del estudio 6 de los estudios tipológicos de los cascos antiguos antiguos de Arrasate de varios pueblos fue un hito y que nos hemos olvidado un poco de ese hito porque desde entonces no sé si nos hemos parado ahí y entonces yo quería enseñar o sea yo quería mostrar que el patrimonio a veces es más importante un tejido urbano que los propios edificios que están dentro de ese tejido urbano o sea que la permanencia lo intemporal lo que a veces emociona más es una calle un camino que tiene toda una historia detrás donde las fachadas van cambiando pero si se desestructura ese camino ese tejido urbano ahí sí que perdemos memoria en vez de si se desaparece pues una fachada y a veces estamos mucho en el kitsch de querer mantener de calificar un edificio a veces se califica una fachada y se hace toda una y volviendo con el patrimonio urbano el patrimonio de la tipología urbana o sea de cómo las tipologías que están en la ciudad sobre la antigua tal mantener esa tipología es más importante a veces que sustituirlas o no entonces aquí yo voy a hablar un poco voy a explicar un poco esta historia a través de un ejemplo de Arasate o sea del casco histórico de Arasate me llamaron para defender un bueno ya veis el casco histórico de Arasate que es muy bonito son tres calles y dos cantones estrechos que atraviesan el cantón este es el de la Concepción es el que me va el que tengo yo la tarea de protegerlo o sea creo yo y entonces vamos a ver un poco esta aquí está uy está un poco deformado pero esto es la tipología el trabajo de Estudio VI de los años 76 y el cantón era un camino anterior inclusive a la formación del casco histórico que iba hacia la iglesia que sería una antiiglesia y tal y entonces aquí se ve me llamaron para defender un poco para estudiar un poco el caso de Torrecoa que es el edificio que veis aquí que creo que es el solar el único solar que queda así un poco coherente dentro del tejido urbano de Arasate es muy bonito porque es complejo es una casa-torre el muro por delante que queda todavía de la antigua tal aquí está el famoso arco de la Concepción uno de los tres arcos que ha quedado hay un palacete un edificio ya del siglo XVI 17 delante entre los dos todavía queda en el sótano una especie de plaza de placeta con un pozo y luego había de cada lado dos jardines con muros con tapias pero antiguas es todo el solar y dependencias de cada lado caballerizas almacenes o sea esta ha desaparecido pero esta se mantiene y entonces esta es un poco el tema que me lleva aquí porque indirectamente la estoy defendiendo porque el planamiento teóricamente claro se llama de rehabilitación del casco histórico de Arasate tiene varias fases interviene primero Xavier Luzonuzaga que ha conseguido un poco salvar el casco histórico y luego han venido varios procesos más entonces claro la intervención en el casco histórico a veces pretende defender el conjunto monumental y a veces las intervenciones son despejar los monumentos y desnaturalizarlos de su contexto histórico que estaban más insertados en el organismo de la ciudad de la propia ciudad y vamos a ver el ejemplo de Notre-Dame de Paris que en el siglo XIX pues la aislaron y se queda con monumento excento y en cambio siempre ha sido a trabajo con la ciudad el Notre-Dame de Paris y aquí es un caso un poco inferior pero en Arasate hubo una voluntad curiosamente de aislar la iglesia de San Juan Bautista y bueno aquí os voy a enseñar un poco este es fijaros lo rico que es el trabajo del estudio VI y aquí este es el plan especial de rehabilitación yo habría de acompañamiento pero rehabilitación del casco histórico de Arasate entonces aquí no se ve entonces por ejemplo el el cantón que es un camino estrecho eran los dos caminos estrechos se amplía y el solar se desarticula también toda esta parte pasa a público o sea se considera que lo más interesante únicamente es el edificio en sí todo su conjunto la tapia las caballerizas y tal ya no tienen interés ¿no? y yo creo que más que el edificio lo que tiene interés es el tipo es la impronta en la ciudad cómo está ocupada la ciudad ¿no? esto es un poco la voluntad que tiene simplificado traduciéndolo traspasándolo al tejido urbano o sea había una voluntad de tirar estas casas de despejar y de aislar la iglesia y ensanchar el cantón y quitar vidente todos los elementos añadidos que consideraban en el plan especial como inadecuados improcedentes y fuera bueno eso es una manera de actuar que yo creo que es obsoleta pero que yo creo que es más a mí yo creo que es retornar al organicismo del tejido urbano para si queremos porque yo creo que la lectura del vamos aquí aquí vamos a ver un poco la transformación porque esto es a través de esta actuación o de esta problemática podemos ver un poco una historia del urbanismo de una pequeña ciudad guipuzcoana y tan interesante como es Arasate esto es la famosa figura la fachada amable como decía Xavier Rosonfaga del Arasate esto es de un grabado de la Gluimé de 1820 y se ve aquí tenéis el arco de la concepción y aquí está la Casa Torre bueno en realidad se ha hecho en el siglo XVIII ese solar de la Casa Torrecoa de la Casa Torre y el edificio delantero bueno al norte a la calle de Iturio o sea detrás de la ciudad que es un edificio del siglo XVII se juntaron a final del siglo XVIII y se descubrió con una misma o sea se unificó los dos elementos urbanos fijaros la riqueza de este edificio que si te descuidas podría o sea dejar dejan las fachadas tiran lo de dentro y hacen una operación de un área dentro o un hotel o lo que sea y ya se desvirtúa completamente lo interesante no son tanto las fachadas que están bien lo interesante es la estructura el tipo o sea la Casa Torre de un lado todo ese resto es lo más interesante ¿no? se podría hacer o sea el tema es saber cómo se hace y luego los dos elementos periféricos entonces bueno aquí seguimos un poco para que veáis un poco la cara amable esto ya es 1920 y tal se ve el arco de la Concepción esto es una imagen preciosa del urbanismo o sea que emociona aquí ya volvemos estos años 50 el arco de la Concepción la casa esta es nuestra casa Torre Coa la iglesia San Juan Bautista detrás y este es el famoso que es súper importante cantón de la Concepción y aquí tenemos un edificio parecido que aquí antes había una casa Torre tal aquí ya esto es paradigmático de la historia del urbanismo y de la historia de Guipúzcoa ¿no? tenemos la casa esto es la casa Torre aquí estaba la casa Torre aquí la muralla con una solana delante o sea este proceso constructivo es muy interesante para los historiadores de la arquitectura y del urbanismo aquí el edificio ya más del siglo XVII entre los dos había el patio luego se cerró en el siglo XVIII se cubrió tal eso es un proceso que más o menos debió ocurrir con varios casas Torre atrás ya era más tipología gótica de viviendas de habitación estos eran de jaunchos y aquí ya se ve o sea curiosamente esto es la casa Torre de nobles de jaunchos de Arasate aquí tenemos el poder religioso se hizo en el final del siglo XVIII la operación de la plaza del vaciao y el ayuntamiento y aquí tenemos el gran poder de Arasate que es la caja laboral coge en este sitio en la misma entrada aquí tenemos una lección inclusive sociológica histórica política económica de Arasate este es un edificio que rompe completamente y bueno pero hasta podría ser interesante y vuelvo a repetir lo más interesante es mantener en su configuración para mí el cantón más que las fachadas aquí vemos una lectura muy interesante de eso aquí veis un poco esta es la solana que está delante que era un poco el resto que nos queda de la imagen amable de todo el frente que teníamos de Arasate esta es la puerta arco de la concepción y aquí tenemos ya el edificio nuevo de los años 60 de la caja laboral o sea el poder el que manda entonces aquí vemos ya un poco lo incongruente el choque entre el edificio nuevo tal de la caja laboral aquí con el murete este del conjunto del solar torrecoa que yo creo que hay que mantenerlo tal cual y además es rico que sea así que no necesite emplearse yo creo que inclusive si se amplía para este lado para este lado el cantón de la concepción desmerecería esto o sea sería en detrimento o sea entonces este se ha añadido que era una caballeriza que se ha transformado en una tienda en los años 60 y al mismo tiempo aquí tenemos con la incongruencia de respetar o sea catalogar no calificar la fachada y se hace este o sea bueno las incongruencias de la de la planificación de la política de defensa del patrimonio y entonces se ve muy bien lo bonito es esto lo bonito es si aquí se amplía se rompe lo bonito es ver la continuidad había una voluntad de tirar estas casas para hacer aquí como una especie de plaza delante de la iglesia no no lo bonito es este trayecto o sea aquí vemos un poco entonces claro se trataría por ejemplo esta fachada no merecería más si se tirase todo esto delante yo creo sería como más pobre todo más o sea desnudar o sea fetichizar el monumento que no es monumento lo interesante es el tipo o sea que aquí está una casa torre detrás y que aquí está un antiguo palacio palacete de un honcho del siglo XVII entonces se ve el transcurso el camino y entonces llegamos a la puerta de la puerta torre de la iglesia de San Juan Bautista y aquí es otro vamos a acabar rápido porque esto es otro tema que es como como se interviene aquí antes había una cupe que yo cuando era joven y estaba fuera este pues era como una especie de cosa muy pintoresca bueno muy interesante es muy tradicional en 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 todas las iglesias los arcupes y aquí lo han quitado después he hablado con con que es el que hizo esta operación esta cosa y me dijo bueno había que no sé defender yo creo que se empobrece más porque esto es cuando estaba con el arcupe un poco bestia claro la restauración costaría dinero y y y no había para eso no había para eso este es el dibujo de de Julio Carro Baroja de ese arcupe o sea el ambiente o sea la subida el cantón o sea todo este el trayecto del cantón para entrar a la iglesia es una riqueza la riqueza la permanencia lo que hay que salvar el patrimonio para mí sobre todo esa riqueza aunque se cambien las fachadas un poco aunque hay un tema inclusive la fachada del del de la caja laboral y tal lo importante es ese trayecto esa es esa curva porque está un poco en curva y y para mí es el resto todavía de un camino que era anterior inclusive a la fundación de la vía ¿no? este es el arcupe que da la plaza que este es posterior es bastante posterior aquí hay un poco trampa de de Julio Carro Baroja que lo hace casi muy interesante todo un conjunto y aquí veis como estaba ¿eh? esto esto es una esto hay que tirarlo no hay que tirarlo aquí se ve un poco el edificio de la caja laboral el arcupe claro aquí está integrado todo integra todo la la fachada trasera de la iglesia de San Juan Batista esto es nuestra casa torre esta es la parte la parte del palacio un poco del siglo XVII y esto es aquí detrás dentro está la casa torre abajo está solamente han quedado la primera planta y tal pero está tal cual como en plan medieval que es una riqueza ¿no? aquí está aquí una operación y esto se cambió todo por dentro ¿no? entonces aquí se ve ya ya vaciado entonces como dice la natura que se llena siempre aquí hay un entablonado otro o sea que a pesar de todo lo que estaba atrás se vuelve a usar ¿no? o sea se vuelve a poner cosas o sea que es la vida orgánica se ve un poco que aquí el arcupe era la prolongación de la calle Turio era orgánico era una especie de entorno orgánico alrededor de la iglesia que seguía la trama urbana ¿no? que yo o sea que digo cuando se habla de patrimonio es interesante valorar eso que a veces intervenimos vaciamos hacemos un vacío pequeño aquí otro vacío pequeño en Arrasate han hecho unos pequeños han tirado alguna casa un solar que yo creo que no es eso una cosa es hacer la gran operación de la plaza de Arrasate que se hizo en el siglo XVII como la de plaza nueva de San Sebastián que fue una gran operación holística vaciando entre dos calles y se crea y se crea una plaza nueva haciendo todo nuevo unificando haciendo un trabajo en esto estoy trabajando en este momento y bueno aquí se ve un poco esto es esto es en Bilbao alrededor de la iglesia de Santiago que son son tienduchas pero le da vida o sea conforma el camino las calles las calles viejas de Bilbao o sea tirarlo esto o sea podrían estar más o menos atractivas o no o más o menos bien hechas pero esto forma parte del tejido urbano del medioevo o sea el ponte Vecchio tiene sus tiendas alrededor o sea en París alrededor de Notre Dame estaban todas las tiendas y luego Moneo el último edificio de Moneo de la iglesia está debajo es súper amara pero bueno eso es ya bueno ya está todo yo creo que es un breve aplausos de Moneo